Diré tu nombre Y pensaré En todo lo que vivimos La magia que sentimos Tú y yo Pasará el tiempo hoy Lo miraremos Desde un futuro oído Dime por dónde vino Y hacia dónde fue Dime cómo fue Cómo fue que perdimos El juego del destino Fuimos amantes Fuimos amigos Nos vimos Y nos descubrimos Fuimos la libertad En lo prohibido Ahora comprendo Que nada está perdido Amor En las canciones Y a las noches Que nada está perdido Que nada está perdido Que nada está perdido Fuimos Fuimos la libertad Fuimos la libertad Amigos 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 Nos cambió El camino Te bendigo Te bendigo Y me despido Oh, 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 oh